Muchas gracias por estar como siempre presente Rosa Sáenz, claro, claro que sí, especial salud para ella A mi comadre, a mi compañero Ricardo Y a mi comadre Susana A mi comadre Claudia La más preciosa, la más bonita, la más hermosa De mis cuñadas chingados ¿Qué más puedo decir? Cuñada, muchas gracias Continuamos, continuamos con algo Del repertorio de un compañero de sus amigos De dinamaría colombiana Este es un tema que ya todos conocen Les pido que si se lo saben Así es, por favor, les vamos a dar un espacio Para que nos ayuden a cantar, por favor, claro que sí En esta noche, nosotros vamos a tratar Ustedes a bailar, a disfrutar y a cantar A mi comadre Jerry y a todos los nuevos Comparito, un saludo especial para ti Muchas gracias, a Morroca Mi comadre Davis Cundempero, a mi comadre Beatriz A todos, a todos, bienvenido A todos, mi comadre Nefra, a todos, bienvenidos Seguimos A todos, a todos, bienvenidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!